El siguiente programa es una transmisión en directo. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a Debates, programa que se tramite en vivo desde los estudios del canal universitario para todo el sur occidente colombiano. Gracias por estar con nosotros todos los miércoles de 6.30 a 7.30 pm. Si usted tiene UNE, nos ve por señal análoga y digital, canal 84. Si tiene claro, canal 25, digital 104. Pro Telco, canal 80. Y en redes sociales, nos ubican de la siguiente manera. En Twitter, arroba Debates TV. En Facebook, Debates Televisión. Nuestro programa va los miércoles de 6.30 a 7.30 pm. Y vez, buenas noches. Bienvenida a Debates. Muy buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes compartiendo información de interés para todos nuestros televidentes. El día de hoy, en nuestro primer segmento, conversaremos sobre la nueva oficina de pasaportes, que el día de ayer fue, digamos, oficialmente recorrida por la gobernadora del Valle, pero que empezó a operar el 1 de noviembre de 2018. Un nuevo cambio, una nueva cara. Y hoy ustedes tienen la oportunidad de conocer en detalle de qué se trata. Y posteriormente hablaremos otros temas de interés para que ustedes estén allí. Como siempre, atentos a los temas que les traemos. Y les proponemos todos los miércoles a las 6.30 de la tarde por aquí, por el canal Univalle, en nuestro programa Debates. Sin más preámbulos, entonces saludemos a nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata del doctor Carlos Alberto Murillas. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Isabel. Muy buenas noches, Oscar. Muchas gracias por invitarme. A usted, gracias por acompañarnos hoy y dilucidar todos estos temas y todas esas preguntas de nuestros televidentes. El doctor Carlos Alberto Murillas es el gerente de gestión y servicios corporativos, la firma operadora de la nueva oficina de pasaportes. Bueno, doctor, cuéntenos un poquito cómo es esta figura de una oficina operando el tema de pasaportes de la gobernación. La función que nosotros venimos realizando, que fue el resultado de una licitación, de una necesidad sentida en el departamento, es que necesitaban una empresa que hiciera un apoyo a la gestión, un apoyo logístico a la gestión. El proceso como proceso obviamente pertenece a la Cancillería y como tal, así se respeta. Nosotros nos ganamos la licitación para proveer de absolutamente todo lo que ese proceso requiera. Estamos hablando tanto de la parte locativa, el sitio como tal, los muebles, los equipos, la tecnología, absolutamente todo lo que se le ha impregnado al proceso y obviamente el recurso humano que es el que definitivamente ha dado la mano en este proceso. Bueno, sí veíamos en la información es que las oficinas realmente quedaron muy lindas comparadas con las que estaban, digamos, funcionando anteriormente y siente uno que también los problemas de trámites, de tiempos, seguramente van a mejorar. Ese es el ideal. La verdad es que este es un proceso que después de que la licitación se presentó, la necesidad se presentó y gestión y servicios cumplió con todos los requisitos y yo diría que cumplió con todos los requisitos y mucho más porque eso ha sido como una gran inquietud que en gestión y servicios a través de la gerencia se ha venido manejando. Hace mucho tiempo conocemos de ese proceso, conocemos de esa situación, conocíamos de la obsolescencia en muchas cosas que no vale el caso, no viene el caso mencionarlas pero que todo el mundo las evidenciaba, lo que permitía que se dieran, que se presentaran las colas, que se presentaran este tipo de situaciones tan incómodas para el usuario. Pues nada, nos pusimos en la tarea de presentarnos, de cumplir con esto y además brindar una opción mucho más allá de lo que la misma gobernación requería. Personalmente visité, no sé, cinco o seis oficinas de pasaportes en Colombia y hay unas entidades que vale la pena conocer en el evento en que uno quiere generar unos procesos de atención al cliente que es, por ejemplo, los de la Cámara de Comercio. Los de la Cámara de Comercio aquí en Medellín, Bogotá, son unos procesos de verdad, de verdad, de copiar. Entonces, esto ha sido una sumatoria de todo este ejercicio con la necesidad del proceso, con las obligatoriedades de la norma y con las bondades que entidades privadas pueden llegar a presentar. Es así como se desarrolló en el Centro Comercial de la Estación, Torre B, primer piso, unas oficinas que creo que ya los vallecaucanos han conocido, son muy, muy bonitas, muy prácticas y obedecen a un estudio de más de tres meses de métodos y tiempos. Esto nos quiere decir que lo que se colocó allá existe, no porque sobró, no porque faltó, es solamente el producto de que si ese grupo de personas que existen allí, el uno se requería del otro para poder nosotros garantizar por lo menos 1.200 trámites diarios. Esa es la capacidad que tenemos para brindarle al Vallecaucano. Bueno, la nueva oficina de pasaportes queda en el Centro Comercial, la estación que es más o menos... En la carrera primera, entre 35 y 36, más o menos, digamos que el sitio se escogió también con las necesidades de la gobernación. ¿Por qué? Porque por allí es donde circulan más del 80% de los vallecaucanos, por allí ingresan y salen todos los vallecaucanos que vienen a Cali a hacer sus trámites. Porque por allí, ese sitio concordaba, por ejemplo, tiene las estaciones del Mío para fácil acceso de todos los usuarios. Tiene un sistema bancario muy completo, cerca y más aún dentro del mismo centro comercial. Cumplía con todos los requisitos. La idea era poder tener un sitio que fuera equidistante para la mayoría de los usuarios. Y recordemos que los usuarios no son ni el estrato 1 ni el estrato 6. Todos de una u otra manera tienen que viajar y para viajar requieren de los pasaportes. También se requería que fuera equidistante en cuanto a que fuera de fácil acceso. Y ese es el corredor de mucho más fácil acceso. Y hasta parqueaderos, ¿no? El centro comercial cuenta con muchos parqueaderos. No tengo el dato exacto, pero sé que la facilidad de parqueo, la facilidad de llegado, y siempre se pensó en la facilidad de que la gente estuviera, conociera. Hay unas zonas de comidas, pero tampoco podemos olvidar que el pasaporte, como lo vieron ayer en todas las notas, es un pasaporte, es un trámite que se está demorando entre llegar y salir, entre 5 y 7 minutos. No sé a qué hora lo pueden usar. Como dicen en la calle, el cambio es del cielo a la tierra. El cambio es del cielo a la tierra. Hoy, precisamente estamos hablando ahora de eso, digamos que el cambio sí es del cielo a la tierra y hoy todo el tema logístico, todo el tema tecnológico, que gracias a las TIC, evidentemente, que son las que conocen del tema y son las que nos han dado un apoyo irrestricto frente a las novedosas aplicaciones que se han implementado. Pues, nada, estamos hablando de que ya la primera parte se hizo y es, tuvimos en un tiempo récord la posibilidad de construir esa sede para poderse la brindar, como sí lo reza el contrato, en ofrecimiento a la gobernación. Y tuvimos la posibilidad de hoy, ayer, estar dando un inicio formal. Pero ese es el primer paso, apenas estamos empezando. El éxito de esto, para la señora gobernadora, es de verdad lo que eso puede generar. Porque no nos ganamos nada con que sea muy bonito, que tenga la mejor tecnología, que tenga los mejores equipos. Todo es absolutamente nuevo. Creo que hasta los lápices aún no le sacan punta. Sí, pero el servicio. Inclusive desde hoy comenzamos una campaña más fuerte de capacitación y de concientización de todas las personas que de una u otra manera están involucradas en ese proceso. O sea, hoy la consigna es servicio. ¿Cuántas personas atienden ustedes diariamente? En promedio se están atendiendo entre 650 y 700 usuarios diarios. ¿Cuál es el recorrido que hace una persona cuando llega allí? A ver, el proceso de pasaportes es básico. De verdad, con las aplicaciones, hoy se tiene que hacer un pago en GANE. Con ese pago se le autoriza, tiene un código, el código creo que es la cédula, se entra a la página de la gobernación del Valle, la oficina de pasaportes y se diligencia unos datos mínimos. O sea, es muy simple, es muy fácil. Y allí mismo la página le da la cita. Citas tenemos todas las que quieran. Las citas son gratuitas, las citas son en cantidades, sobran citas. Claro, porque a veces si tienen capacidad para 1.200 personas diarias es imposible. Si tenemos capacidad para 1.200 diarias y estamos atendiendo 600 personas, estamos hablando de que ni siquiera alcanzamos el 50% del tiempo. De verdad que los funcionarios hay unos espacios de ocio grandísimos, no porque ellos quieran, evidentemente. Es porque la capacidad que se trajo es una capacidad para atender a los vallecocanos en épocas pico, porque no se les olvide que diciembre, vacaciones, tenemos épocas de 1.100, 1.000 pasaportes. De hecho, eso es un tema común en ciertas épocas. Doctor, nos preguntan que si un niño de un año de edad puede tener ya pasaporte. Todos tienen que tener pasaporte. Lo que pasa es que el pasaporte para poder viajar al exterior, evidentemente, y donde lo requieran. Ese pasaporte tiene unas condiciones especiales y no se le expide únicamente al niño. Tienen que ir con la mamá, con el papá, con unos permisos de ley que se establecen como norma. ¿Con cuánto dinero se va a acercar a una persona, cualquiera que sea, allí para hacer el trámite? A la oficina de pasaportes con nada. ¿Con nada? No, la oficina de pasaportes no se maneja un peso. Allí no se le cobra a nadie por nada. Los trámites hacen parte del proceso. El trámite es, ese pago ya se ha hecho, el primer pago en Gane, y el último pago se hace en Gane. El dato exacto. Depende del tipo de pasaporte, ¿verdad? Sí, pero en términos generales, el primer pago que se hace en Gane es de 155.600 pesos. Nada más, simplemente se paga. Después de eso, se pide la cita por la página. Los datos, y le asignan la cita para la hora que usted desee y para el día que usted desee. Les repito, de sobra citas. Luego hacer ese trámite, que ayer lo vimos y que estaba durando entre 5 y 7 minutos, y nosotros por holgura... 5, de 5 a 7 minutos. Y nosotros por holgura estamos hablando de 10 o 15 minutos, pero hasta ahora no se han utilizado. Luego de allí, sale y realiza el segundo pago en el Banco Sudameris por 115.000 pesos. El trámite es sencillo. El uso del internet es básico, es elemental para poder pedir la cita. Igual, se pueden acercar a las oficinas y lo que no podemos hacer es expedir citas para el mismo día porque estaríamos afectando el proceso. Pero sí tenemos disponibilidad para, en algunos casos, ayudarlos en el tema de la cita. Totalmente gratis. Y las citas en un día posterior. Y después de que ya se pagó en el Banco Sudameris, ¿cuánto tiempo se demora que llegue el pasaporte? Máximo 48 horas, máximo 48 horas. Pero también hay un servicio novedoso que la gobernación ha permitido que se preste, que se genere, está entre los 18 y 20 mil pesos. No tengo el dato exacto y depende de la ciudad, que es una mensajería a puerta a puerta. Y eso es un buen servicio. Ese es un excelente servicio. Se evita el tener que volver hasta el centro comercial. No le voy a decir que se evitan la cola porque cola no hay. O sea, llegas, presentas tu cédula, la cola debería ser cosa del pasado. ¿Dónde se presentan las colas? Me preguntabas cuál es el proceso. Cuando ya yo tengo la cita, y la cita es a las 9 de la mañana del día martes, yo debo llegar 10 minutos antes. 10 minutos antes se creó un sistema de unos torniquetes de ingreso. No lo deja entrar más de 10 minutos antes. No puedes entrar 15 minutos antes, media hora antes, no. Es 10 minutos antes para las 9. Y entras, acercas tu cédula, es un lector de la cédula. Cuando lo lee el sistema, revisa dos cosas. La primera, si usted va a hacer un trámite nuevo, va a formalizar su pasaporte. Y para eso, revisa si tiene cita. Si no tiene cita, no lo deja ingresar. Pero revisa otra parte. Y es si usted ya hizo el trámite y va a reclamar pasaporte. Si no cumple ninguno de los dos requisitos, no puede entrar. Por eso ese tema de que, venga, ayúdeme, yo lo entro, yo le tengo la cola. Estamos hablando de los tramitadores, ¿no? No, estamos hablando de cualquier proceso. A ver, es sencillo. Yo no hago parte del proceso. Yo manejo la empresa que ayuda en ese proceso. Pero todo el que, y ahora más. O sea, de ayer a hoy, 20, 30 ya más. Usted que está allá, ayúdeme para la cita. Viejo, ¿a la cita a qué? El que va conmigo primero, pues, me tiene que invitar el tinto. Entonces, ahí sí se va a demorar mucho más tiempo para poder ingresar. Y segundo, cuando vaya a ingresar. Yo, por ejemplo, yo no puedo ingresar. Yo no tengo ni cita, ni voy a reclamar pasaporte. Y no tengo la huella autorizada para entrar. No tengo nada que hacer allá. Imagínese, entre 5 y 7 minutos para que le entreguen el pasaporte. Usted entra, usted radica, o sea, usted muestra su cédula, la coloca en el lector de cédulas. Él dice, sí, señor, está en trámite. Ingresa. Cuando ingresa, pasa el segundo, el primer paso, básicamente, que es el de revisión de documentos. El de revisión de documentos es revisar que lo que usted colocó en la página esté ahí, que su cédula esa sea. Y que cuando son menores, pues, que lleguen los documentos requeridos. Ese es un trámite que dura, durando mucho, mucho, dura 40 segundos. Doctor, ¿para renovarlo? Escúzame, escúzame y termino. O sea, se revisa el documento en 40 segundos. Por eso ese es un documento que se revisa en unos cubículos. Son cuatro revisores. Ajá, te estará revisando. Son cuatro personas que revisan los documentos. ¿Por qué? Porque el estudio de métodos y tiempos dijo que si nosotros colocamos cuatro, nos proveen 14 casillas para así cumplir 1,200 pasaportes en el día. O sea, ese tiempo que se demora allí es más o menos de 40 segundos. Pues, siendo muy preciso en el tiempo. Cuando ya le revisan, le dicen, siga. Cuando él siga y pasa dos metros adelante, encuentra una sala de espera que pocas veces la usan y encuentra cinco pantallas orientadoras. Antes de sentarse, ya está pitando la pantalla y le está diciendo, el señor Pedro Pérez, la casilla de formalización 2. Cuando él llega a la casilla, el empleado de nosotros ya está y ya sabe que llegó Pedro Pérez. Y, Pedro, ¿cómo le va? Por favor, siéntese. Ese proceso dura de tres a cuatro minutos. Y ahí es donde se toma la foto. Allí se toma la foto. Y les repito, ya no tenemos el tema de que se cayó el sistema, de que es que el equipo está muy lento. No, son equipos de última tecnología. Son internet totalmente independiente a los de la gobernación. Más aún, todo lo que existe en esa oficina, y se los cuento más adelante, existe por duplicado. Me explico. El internet es un internet de 50 megas que viene por dos líneas diferentes. Entonces, tenemos la RT, que evidentemente es del Estado, o que hace parte de Telecomunicaciones, que tiene un excelente sistema RT, que ese es el fuerte. Pero tenemos uno de soporte que es de otra empresa. ¿Por si alguno falla? Que son, y no son de la misma línea. ¿O se utilizan la RT? No, por si alguno falla. Ah, ok. Por si alguno falla. Es que son muy buenos. Entonces, cuando presentas, ya te toman la foto, colocas la huella, la firma, chao. A usted le dicen, si usted quiere, pase a la oficina de mensajería, paga 18 mil pesos, creo que vale a Cali. Y además 18 mil pesos por usted y su grupo familiar. Sí, porque si llegó con su grupo familiar, le entregan los cuatro pasaportes. El sobre es el mismo. El mismo, claro. El sobre es el mismo. Entonces, te lo llevan a, y salís, decidís, si ya te vas para tu casa, en 48 horas volvés por él. Igual, en 48 horas, las TIC han hecho una aplicación que a tu teléfono celular te llega un mensaje diciéndote, puede pasar por la oficina de pasaportes, su pasaporte ya llegó. O sea, hoy tecnológicamente estamos muy, muy avanzados. Eso en cuanto al proceso. O sea, el proceso es muy fácil. En segundo, volvemos con más en debates. Y, Beto. Bueno, antes de irnos para comerciales, como siempre, nuestro mensaje de gases de occidente. Todos podemos ser un héroe. Si sientes una fuga de gas natural o deseas remodelar tu vivienda, intervenir tu jardín o andén, llama de inmediato a la línea de atención de emergencias 164 y asegúrate de no poner en riesgo a los demás quieres. GDO, gases de occidente, tu conexión con una vida mejor. En hematóncólogos contamos con los mejores especialistas para el tratamiento del cáncer. Visita nuestra sede principal en la calle 5B5, número 3810, Barrio San Fernando, Cali. O conoce más de nosotros en www.hematóncólogos.com. Experiencia por la vida. La información que viene desde el municipio de Palmira. Con una solemne eucaristía, la alcaldía de Palmira, en cabeza de Jairo Ortega Zamboní, inició la celebración del cumpleaños 127 de la Policía Nacional. De otro lado, en un hecho sin precedentes, en la historia urbanística de la ciudad, la alcaldía de Palmira suma 1,110 metros lineales de espacio público recuperados en 34 meses de gestión. Ya volvemos. El Departamento Administrativo de Hacienda informa que a partir del 1 de enero de 2019, la notificación de la liquidación oficial del impuesto predial unificado se realizará mediante la inserción de la publicación en la página web de la alcaldía, www.cali.gov.co. Yo me llamo Eduard. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les huele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Protegemos los recursos naturales del departamento con entrega, dedicación y respeto. Hemos trabajado por más de seis décadas por el bienestar de nuestro campo y la conservación de todas las formas de vida. ¿De qué sirve disfrutar un día de paisaje y aventura si no lo conservamos? Nosotros estamos listos y tú también lo estás. CBC Comprometidos con la Vida Estas son razones para creer en el progreso. Porque en Cali ya estamos convencidos de que el mejor plan de seguridad es el que tiene la educación. Y la mejor obra es ser un buen ciudadano. Con la educación y las obras para el progreso, no hay duda de que en Cali la meta es el progreso. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Amigos, estamos en debates todos los miércoles de 6.37 y 30 p.m. Nuestro invitado es el doctor Carlos Alberto Murillas, gerente de gestión y servicios. Firma que opera la nueva sede de pasaportes ubicada al norte de la ciudad. Ivete. Bueno, doctor Carlos Alberto, ya nos explicó más o menos, bueno, más o menos no, nos explicó cómo es el proceso y lo ágil que es y lo rápido. Pero describamos un poco el espacio y cuáles son esos equipos de tecnología que tenemos hoy a nuestro servicio. Porque digamos que como Vallecaucanos tenemos que sentirnos orgullosos de ese espacio. Mucho, mucho. Yo creo que es un buen momento para ese proceso. También no quiero ni montarme en la nube que no es, ni decir que ya lo logramos. Entonces, sigo insistiendo en que este es el primer paso, sigo insistiendo en que de aquí para adelante es un tema de servicio, es un tema de compromiso y básicamente de las personas que apoyan y operan en el proceso. O sea, allá no podemos, y ayer la gobernadora fue enfática en eso cuando hablábamos de que por primera vez en el sector público, abro comillas del sector público, teníamos unos horarios puntuales, precisos. Allá, por ejemplo, el que llegue después de las 7 de la mañana a las 7 y 1, los torniquetes no lo dejan ingresar. O sea, ellos inmediatamente se suspenden. ¿Por qué? Porque es que partimos de una base de que el servicio es a las 7.30. Hay que prender equipos, hay que prender absolutamente todo, hay que poner a funcionar. Tienen media hora entre las 7 y las 7 y 1. A las 7 y 1.00 en punto entran cuatro personas a la primera estación, que son las cuatro de documentación. Pero tienen que ser tan rápido que en menos de 10 minutos avanzan a 14, porque son los 14 cubículos. Entonces, tienes que estar disponible para eso. No es que usted llegó, entró y, no, espera un momentico, que es que me estoy arreglando, que el bolso, que si esto, que si el equipo no me prende. No, nada. O sea, cuando usted llegó al cubículo de formalización, sus datos y su imagen ya están allí, todos. Allí usted se sienta y le van a ir tomando la foto rapidito. Esa sí es rápida. ¿Qué costo tiene la renovación del pasaporte? Es el mismo, el pasaporte es el mismo. Es el mismo. O sea, la expedición del pasaporte es exactamente igual. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo es, por el momento, es por la utilización del mismo y la disponibilidad que se tenga. La descripción de la oficina. La descripción de la oficina. Listo. La oficina, como les dije desde el principio, en el inicio, es que los datos salen de un estudio de métodos y tiempos. O sea, a nadie se le ocurrió que vamos a colocar cuatro puestos o 14 o uno. No, no, sale de un estudio de métodos y tiempos con base en eso y necesitamos tener 1.200 personas. Establecimos, primero, pues la licitación establece las necesidades de la misma con base en qué? Con base en la fluencia y con base en que se le pueda prestar un mejor servicio al usuario. Entonces, ya eso se los expliqué. La oficina, como tal, empezamos a mirar qué tipo de procesos podamos agilizar. Y hay tres procesos básicos. El primero es la revisión de documentos. El segundo es la formalización. Y el tercero es la entrega, o sea, el reclamar el pasaporte. Esa es la columna vertebral del proceso. ¿Qué hicimos nosotros? Fortalecimos con un punto de información de tres personas. Fortalecimos unas personas que están atentas en la entrada, que son como orientadores, para que nos ayuden con el tema de que no se genere mucha gente alrededor de la misma. Que se van a generar, porque a todo el mundo le gusta llegar el que tiene la cita a las 8 y está acostumbrado que el pasaporte va a llegar a las 4 de la mañana, entonces va a llegar y pretende entrar. Para eso no venga el orientador, es 10 minutos antes, no más, porque va a ir a pasear todo lo que quiera. La oficina se divide. Usted llega y encuentra los módulos de información y los torniquetes de ingreso. Cuando ya accede a la oficina, ya sea porque va a formalizar o va a reclamar. Son las únicas dos razones por las cuales usted puede entrar a esa oficina, o a menos que trabaje allí. Cuando usted ingresa a formalización, a mano derecha encuentra todo bien organizado, o sea, 4 módulos para atención y revisión de documentos. Son módulos de atención de pie. ¿Por qué de pie? Porque son muy rápidos. Estamos hablando de 30 segundos, 40 segundos. En el momento en que se revisa, pasa a la segunda actividad del proceso, que es la formalización. La formalización sí son 14 cubículos que están incluyendo uno para movilidad reducida. Ese sí tiene las comodidades del caso. ¿Por qué? Porque allí tiene que sentarse, tiene que despojarse de sus aretes, de collares, de todo lo que la norma establece básicamente para tomarse la foto. Y allí requiere, ahí sí ya estar sentados, poder firmar la firma digital. Esa es la parte del proceso. Si usted va a reclamarlo, ingresa. Y cuando usted ingrese el torniquete, ya le avisó a custodia, donde se guardan los pasaportes, que usted llegó. Cuando usted se acerca a la casilla, es cuestión de segundos para que el pasaporte, que ya está debidamente archivado, acomodado, guardado en cajas fuertes y teniendo una zona única y exclusivamente donde no ingresa, sino una sola persona. Y tiene toda la tecnología. Allí no puede ingresar cualquier persona porque abrió la puerta. Allí para ingresar hay unas máquinas de reconocimiento facial que tiene autorización una sola persona y la persona que coordina la oficina. Ya nos tenemos que ir y creo que tenemos que cortar, pero la última pregunta. ¿Adiós tramitadores? Yo no entiendo la razón de ser de buscar quién les colabore en un proceso que además nadie, absolutamente nadie, tiene la posibilidad de ingresar después de los torniquetes a la oficina de pasaportes. Y no vería la razón para que uno se demore cinco minutos y tenga que buscar quién le colabore. Llámese como se llame, llámese un empleado, llámese un amigo, llámese tramitadores si lo quieren llamar, si es que todavía se generan en esos procesos. Doctor, ¿la atención al público es de qué hora a qué hora? La atención al público es de lunes a viernes de 7 y 30 a 4 de la tarde. ¿Hora continua? ¿Jornada continua? Jornada continua. Jornada continua. ¿Cuántas cámaras de seguridad tienen ustedes allí? Ese es un tema que además de tecnología colocamos. Si ustedes vieron los cubículos, todos son totalmente transparentes. Eso permite que quien esté en la sala pueda ver quién hay adentro. Pero adicionalmente a eso se instalaron 52 cámaras de seguridad. ¿Por qué tantas? Porque es importante que todo mundo conozca que el trámite como trámite está siendo grabado, está siendo supervisado más que grabado. Tiene dos sitios de supervisión, uno que queda en la misma oficina y otro que queda en las oficinas principales de gestión y servicios. Con eso controlamos que cualquier tipo de manejo que se le dé, y no estoy hablando necesariamente de una situación anómala, pero sí podemos coordinar o supervisar la atención que se le brinda al usuario, porque la cámara captura el empleado, la pantalla que está, la información que tiene y el usuario. Doctor, recordemos la ubicación de la nueva sede de pasaportes. La nueva sede de pasaportes queda en el centro comercial La Estación, Torre B, piso 1. Carrera primera. Carrera primera, 35 y 36. Además, para finalizar, doctor, ¿qué gran apoyo para el centro comercial La Estación? Que está un poquito solo, ahora con el ingreso de todas estas personas, diariamente. Estamos hablando que hoy se formalizaron 650 pasaportes, 660 pasaportes. Más o menos el 40 o el 50%, si no más, siempre van acompañados. Entonces, estamos hablando de 650 personas que por lo menos lleven 300 o 400 personas más. Estamos hablando de mil personas diarias que están ingresando al centro comercial La Estación. Algo comprarán o algo se tomará. Al menos lo conocen. Al menos lo conocen y ven todas las bondades que el centro comercial. Además, es muy, muy bonito. Doctor Carlos Alberto Murillas, gerente de gestión y servicio, firma que opera la nueva sede de pasaportes. Muy amable y hasta otra oportunidad. Y éxitos. A ustedes muchas gracias. Y nada, la premisa es eso. La señora gobernadora insiste en el tema del servicio y queremos que sea un proyecto bandera a nivel nacional. Perfecto. Y vete. Bueno, televidentes, antes de irnos a esta pausa para comerciales, recuerden como siempre que les tenemos mensajes de gases de Occidente. Todos podemos ser un héroe. Si sientes una fuga de gas natural o deseas remodelar tu vivienda, intervenir tu jardín o andén, llama de inmediato a la línea de atención de emergencias 164 y asegúrate de no poner en riesgo a los que más quieres. GDO, gases de Occidente, tu conexión con una vida mejor. En Hematoncólogos contamos con los mejores especialistas para el tratamiento del cáncer. Visita nuestra sede principal en la calle 5B5, número 3810, barrio San Fernando, Cali. O conoce más de nosotros en www.hematoncólogos.com. Experiencia por la vida. Información que viene desde el municipio de Palmira. El secretario de Salud de Palmira, Oscar Ipia López, definió seis estrategias para dar un manejo integral al lamentable tema de suicidios registrados en el municipio, teniendo en cuenta que toca todos los rangos de edades. Indiquemos también que de acuerdo a los resultados dados a conocer por el ICFES, con respecto a las pruebas Saber 11 del calendario académico A, a nivel nacional, el municipio de Palmira obtuvo el promedio de puntaje más alto de todo el Valle del Cauca, gracias a la institución educativa Cárdenas Centro. Ya volvemos. El Departamento Administrativo de Hacienda informa que a partir del 1 de enero de 2019, la notificación de la liquidación oficial del impuesto predial unificado se realizará mediante la inserción de la publicación en la página web de la Alcaldía, www.cali.gov.co. Yo me llamo Eduard, Juan Esteban, Samuel, Juan Salvador, Ángel, Juan Gregorio, Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia, con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Protegemos los recursos naturales del departamento con entrega, dedicación y respeto. Hemos trabajado por más de seis décadas por el bienestar de nuestro campo y la conservación de todas las formas de vida. ¿De qué sirve disfrutar un día de paisaje y aventura si no lo conservamos? Nosotros estamos listos. Y tú, ¿también lo estás? CBC, comprometidos con la vida. Estas son razones para creer en el progreso. Porque en Cali ya estamos convencidos de que el mejor plan de seguridad es el que tiene la educación. Y la mejor obra es ser un buen ciudadano. Con la educación y las obras para el progreso, no hay duda de que en Cali la meta es el progreso. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. El Departamento Administrativo de Hacienda informa que a partir del 1 de enero de 2019, la notificación de la liquidación oficial del impuesto predial unificado se realizará mediante la inserción de la publicación en la página web de la Alcaldía. www.cali.gov.co Yo me llamo Eduard. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espino. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Amigos, amigas, debates todos los miércoles de 6, 37 y 30 pm por aquí por el canal universitario. Univalle TV. Y recuerden que este programa lo puede ver en YouTube. Ingresa a YouTube, debate televisión y listo. Nuestro siguiente invitado es el doctor Juan Camilo Koch, subsecretario de Territorios, de Inclusión y Oportunidades, tío de la Alcaldía de Santiago de Cali. Y Johnny Fernando Fernández pasó de pandillero a líder comunitario por la paz y el medio ambiente en el barrio El Poblado 2, ubicado en la comuna 13 de Santiago de Cali. Bienvenido, doctor Juan Camilo, ¿cómo le va? Buenas noches. Johnny Fernando Fernández, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias. Perfecto, Ivette. Bueno, Juan Camilo, cuéntanos un poco sobre los tíos. ¿Qué son los tíos? Bueno, los tíos son territorios de inclusión y oportunidades. Es una estrategia de la Alcaldía de Cali que viene de la administración pasada. Es una apuesta que parte de reconocer que la violencia, la pobreza en la ciudad está concentrada en algunas partes de la ciudad. No es igual en todas las zonas. Y que, por lo tanto, esas zonas de la ciudad requieren mayor atención, tanto de la alcaldía, del municipio, como de otros actores que trabajamos en temas sociales. Y entonces, ¿cómo estrategia identifica cuáles son las zonas de la ciudad que tienen mayores necesidades? Y en ellas focalizamos y articulamos la inversión y las intervenciones con un enfoque social. Tratando de generar oportunidades, transformando los entornos en que viven esas poblaciones, pero también dándoles, apoyándolos para que tengan acceso a oportunidades y desarrollen sus capacidades para que puedan superar esas condiciones de pobreza y de vulnerabilidad que hay en esos barrios. Bueno, Johnny nos acompaña porque además es un ejemplo, digamos, del proceso social. Pero antes de darle la palabra, Johnny, ¿cuál ha sido el proceso en el que estuvo él? Desde la administración municipal, ¿a qué se vio beneficiado? Bueno, el Poblado 2 es uno de 90 barrios en 18 comunas que hacen parte de los territorios priorizados. Al Poblado 2 llegamos a un sector específico que queda al lado de un canal, que es el Canal Oriental, por una invitación de Cali, que venían de un trabajo en el canal y que había conocido a un grupo de jóvenes que tenían un interés en ese entorno del canal. Es un canal que lleva muchas aguas negras, pero que al lado tiene una zona verde donde jugaban fútbol, balón a veces se les iba al caño, tenían actividades de jardinería ahí. Y entonces nos invitan porque ellos nos dicen que la alcaldía nunca ha llegado ahí. Y comenzamos un proceso de acercarnos, tíos, lo que hace es llegar al territorio, identificar las necesidades, y nosotros no manejamos los proyectos directamente, sino que somos unos articuladores. Llevamos esa oferta de acuerdo a las necesidades que hay en el sector. Una vez llegamos, entablamos conversaciones con Johnny y con los jóvenes que habitaban en el sector, y ahí hay otro grupo de actores muy interesante que llevan varios años trabajando. O sea, el Colegio Nuevo Latir es un actor fundamental, funda autónoma que tiene su sede en Santa Rosa, y ahí muy cerca también es otro actor que lleva mucho tiempo. Y empezamos nosotros desde tíos a ver qué oferta pudiamos llevar desde el municipio para atender a esta población. Entonces comenzamos por actos sencillos como hacer una jornada de limpieza con la Secretaría de Salud y con el DACMARA, Entidad Ambiental. Comenzamos por arreglar una cancha de fútbol y conseguir que la Secretaría de Deportes nos pusiera unas mallas para que los varones no se fueran al canal. Comenzamos por llevar la oferta de formación para el empleo. Entonces varios jóvenes ingresaron a programas de formación en empleo, en técnica motomecánica, en maderas. Pero en ese proceso surgió, o nos dimos cuenta, que había también un conflicto. Hay un conflicto que llevaba muchos años entre jóvenes de un sector con jóvenes de otro sector. Y los jóvenes del sector que era vecino donde estaba Johnny ya habían ingresado a un programa que se llamaba Tratamiento Integral de Pandillas, que es el programa que tiene la alcaldía para darles una oportunidad a esos jóvenes que han ingresado a esos grupos que le llamamos pandillas y que quieren salir de esa vía de violencia. Entonces a los jóvenes del sector de Tengoni se les ofreció la oportunidad de ingresar a ese programa. Ingresaron y ahí se empezó a gestar ya todo el proceso de disminuir la violencia, de dejar atrás esos enfrentamientos entre los dos grupos, de tratar de deshacer esas barreras invisibles que había en el sector. Adicionalmente ellos ingresaron a los programas de oportunidades a vincularse como gestores ambientales en la alcaldía de Cali, un programa, parte del programa de gestores que tiene la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y el DAGMA, y se les da una oportunidad de formarse como gestores ambientales. Y se metieron en el encuentro ambiental y de ahí viene toda esta transformación que llevó a que a Johnny se lo reconocieran como un líder y como un visionario que estaba trayendo un cambio a su sector. Que por eso Johnny está aquí, porque además fue reconocido como un líder visionario en un espacio que se llama Urbanos de América Latina y visitó Argentina. Johnny, cuéntanos un poquito ese proceso tuyo, ¿cuándo arrancó todo ese acercamiento con la administración, un poco tu pasado y cuál es el presente? Bueno, esto arranca más o menos en el 2016, donde estábamos pues dentro de nuestro sector y con el Colegio Nuevo Latín empezamos un proceso con un profesor que se llama Carlos Arturo y fue un profesor que nos indujo como a querer buscar un cambio en nuestras vidas porque el colegio se veía muy afectado por los robos de los pelados de nuestro sector a los estudiantes. Entonces empezamos a mirar de que había formas diferentes de buscar plata, de buscar oportunidades. Entonces ya el profesor nos hizo un enlace con personas de Encal y empezamos a limpiar el canal que ya lo veníamos haciendo desde parte de nosotros. De ahí ya llega la subsecretaría de tíos y entonces empieza todo como todo un complot de toda la administración con nosotros y nosotros a querer mostrar también el cambio que queríamos hacer ya como personas. Entonces el grupo, fuimos más o menos 20 pelados que nos quisimos meter a este proceso y de ahí nace todo, nace el cambio en mi vida, nace el cambio en la vida de muchos demás, donde veníamos de unas dinámicas muy diferentes a las que llevamos ahora. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 33 años, entonces... ¿Y todo el tiempo estuviste en esos... Más o menos desde los 15, 16 años ingresé a Pandillas y... ¿Y has vivido siempre en el poblado? No, no viví siempre en el poblado, viví en un sector de Mojica y ahí ya me trasladé al poblado y aquí fue donde empezó todo mi cambio. Entonces ahora lo que hacemos es buscar procesos para transformar vidas, para transformar la vida de compañeros, de otras personas que necesitan también esta misma oportunidad que tuvimos nosotros. Entonces de ahí ya nos trabajamos como gestores ambientales y encontramos una vocación que nunca pensamos tenerla ni sabíamos que podíamos servir para ese tipo de cosas. Entonces ya la administración nos ofrece esta oportunidad, no solo a mí, a más chicos y empezamos a ver de que en la ciudad de Cali había más personas trabajando lo mismo que queríamos hacer nosotros, que era cambiar nuestra vida. Y tú eres un líder en gestión ambiental, ¿qué cosas haces allí? Bueno, en gestión ambiental siempre estuve dentro de un módulo que es ecosistemas, que es cuidar todos los humedales de Santiago de Cali porque tenemos demasiados, tenemos el humedal lavavilla, tenemos el sanjón del burro, tenemos el humedal panamericano y tenemos lagos garzas, tenemos muchos humedales donde hay que preservar pues el cuidado del agua y el de las aves que hay porque tenemos cantidad de aves, somos el primer país en la primera ciudad de aves, que tenemos el mayor cantidad de aves. Entonces encontramos esta vocación por la naturaleza e hicimos un pacto con ella que fue ya no destruir sino empezar a cómo ayudamos, cómo cuidamos, desde cómo no botar el papel a la calle que consumimos la basura, sino que lo guardamos hasta llegar a un destino final. Entonces ya empezamos nosotros a aprender pero también a enseñar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Veníamos desde un estrato bajo, íbamos a un estrato alto a enseñarle a personas que nosotros creemos de estrato alto, aunque no es estrato alto sino que todos somos iguales. Aquí no hay estrato, aquí no, todos somos iguales y queremos tratarnos así. Entonces ya veníamos nosotros enseñando desde pequeñitas cosas a muchas, pero todo esto empezó a generar cambios. Dentro del sector empezó a generar dinámicas diferentes donde los jóvenes ya no están sumergidos tanto en la pandilla como era antes, sino que ahora ya buscamos cómo los niños eliminen frontera invisible. Dentro de lo que hacemos, hacemos una marcha por la paz que la hacemos el 31 de octubre, este año la hicimos el 2 de octubre. Entonces aquí, ¿qué abarcamos? Nos abarcamos los grupos que anteriormente eran fronteras invisibles y empezamos a hacer un trabajo y en esta marcha a recorrer todos estos espacios. Y esto es lo que nos hace es eliminar todas estas fronteras invisibles y que estos chicos ya puedan transitar de un lugar a otro. Bueno, Johnny fue reconocido por una revista, pero además tuvo un viaje. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso y cómo lo conocen a Johnny en Argentina. Bueno, lo que ha venido sucediendo en el Poblado 2 ya lo hemos ido replicando en otras zonas, ha convertido en un modelo de prevención urbana de violencia. Hemos tenido visitantes de otras ciudades que vienen a conocer un poco estos procesos de trabajo con jóvenes que estaban involucrados en conflicto, a quienes se les ha dado una nueva oportunidad. Y en uno de esos intercambios venía un grupo de Medellín y aquí tenemos una estrategia de resiliencia que busca convertir acá en una ciudad que responde mejor a todas esas problemáticas que trae de atrás. Y en ese marco se nos acercó una persona de esta revista que estaba viajando por las Américas buscando casos interesantes de personas que lideraban procesos en las ciudades. Y nos preguntaron que si conocíamos a alguien. Y en esa visita que habíamos ido al Poblado, yo le dije, pues mira, aquí hay un grupo de chicos que han logrado pasar de enfrentarse y de matarse porque hay una historia de muerte también ahí, a trabajar conjuntamente, a unir su barrio, a transformar el medio ambiente. Y es una transformación grande. Sería muy bonito pudiera resaltar uno de esos ejemplos de cómo una persona que crece en un contexto difícil, cuando se le da otra oportunidad, es capaz de transformarse en un líder positivo en su comunidad. Y les gustó la historia y un par de meses después nos llamaron y dijeron, miren, queremos entrevistar a uno de estos jóvenes. A uno de estos jóvenes queremos destacarlo en la revista. Creemos que es un caso que se debe compartir, que es un ejemplo para otras ciudades de América Latina. Y enviaron a un periodista a hacer un perfil, a escribir un perfil de Johnny. Estuvo en el Poblado, estuvo conociendo el trabajo que la alcaldía hace en estos territorios y estuvo hablando con los jóvenes y de ahí salió este perfil para la revista. Qué bien. Johnny Fernández pasó de pandillero a líder comunitario por la paz y el medio ambiente en el barrio del Poblado 2, ubicado en la Comuna 13 de Santiago de Cali. ¿Cuántos chicos lo siguen hoy en día? Hoy en día, bueno, del barrio del Poblado son más o menos 20 pelados, pero ahora ya no nos siguen esos 20, porque ya somos referentes y ya nos reconocen no solo en el sector de nosotros, sino también dentro de las demás fronteras que se tumbaron, que se derribaron totalmente. Entonces estos chicos ya siguen de pronto y respetan en parte lo que hablamos, porque sabe que cuando decimos algo es algo serio y es algo que se debe cumplir. Entonces ya estos chicos cuando tienen algo ya me buscan, Johnny ve, está pasando eso. Entonces ya vamos, nos acercamos donde la persona que de pronto está generando el conflicto y hablamos. Y esto nos da como la paz para poder hacerlo y poder hablar. Entonces ya no son 20 chicos los que nos siguen, sino que ya son demasiados. Ya son 300, 150 y ya estos 150 le hablan a otros 150 de lo que venimos haciendo. Entonces aquí, o sea, aquí lo que siempre decimos y lo que dice un amigo es formar familia. Y aquí lo que formamos es familia. Ahora actualmente hay un grupo de jóvenes que quieren hacer parte del proceso. Entonces tenemos otro compañero que también está metiéndole fuerte y le estamos metiendo duro para generar más confianza y dentro de este generar confianza, buscar apoyo, buscar recursos para todo lo que queremos hacer y buscar oportunidades de empleo. Una oportunidad, porque como decimos nosotros, el que se levanta, estira la mano y levanta al otro y el otro levanta al otro y nos vamos levantando todos juntos. ¿Te imaginaste estar en Argentina? No me imaginé nunca estar en Argentina. ¿Cómo fue tu experiencia allá? Bueno, siempre nos imaginamos muertos o en una cárcel. Nunca nos imaginamos siendo ni líderes ni conocer otro país. Entonces fue muy emocionante llegar y que lo atendieran como me atendieron. Me atendieron entre los mejores hoteles de Argentina, que fue muy satisfactorio para mí. Fue una experiencia muy bonita en mi vida conocer otras personas que también vienen haciendo casi que el mismo proceso que hacemos nosotros y aprender más de otras personas que también generan estos procesos. Entonces fue mostrarle al mundo y a todas las personas que nos vieron que solo con una oportunidad que le den a un chico de estos que venimos desde acá buscando una oportunidad. Después de que nos den una oportunidad, te lo aseguro que no vamos a volver a recaer ni el chico a volver a recaer en lo que venía haciendo, en la dinámica que venía haciendo. Porque la delincuencia te da oportunidades las que te imagines, pero las oportunidades que en realidad necesitamos son pocas y escasas y no nos llegan a todos. Entonces cuando estos chicos tienen esta oportunidad o tenemos esta oportunidad que tuvimos, sabemos aprovecharla. Y eso es lo que buscamos, que las empresas privadas, todo el mundo dé oportunidad porque se trata de oportunidad para poderla aprovechar. Doctor Juan Camilo Koch, brevemente, ¿cómo va a seguir acompañando a la administración municipal estos procesos? Bueno, así como el grupo de Johnny, en el Poblado 2 hay otros, son cinco grupos en total con los que trabajamos y en toda la ciudad de Cali hay más de 70 grupos de jóvenes con los que está trabajando. Son más de 1.400 jóvenes que pertenecían a pandillas que hoy en día se han comprometido a aprovechar otras oportunidades. Adicionalmente, el alcalde de Armitage le ha apostado a generar un programa de oportunidades para jóvenes que es el programa de gestores. Hay 1.500 jóvenes que reciben un incentivo económico y que le retribuyen a la ciudad a través de ser gestores de paz y cultura ciudadana y ser gestores del DACMO. O sea que es algo que estamos haciendo en todo el municipio y es algo que está convirtiendo en un modelo de prevención de violencia. Porque aquí trabajamos para frenar los conflictos que existen primero, luego para darle una oportunidad a esos jóvenes de que salgan de esa lógica, pero con lo más chico empezamos a trabajar la prevención, de que no vuelvan a caer en lo mismo y luego ir transformando los territorios para que esto nos repita en el futuro. Doctor Juan Camilo Koch, apellido inglés, ¿no? Británico. Británico. Subsecretario de Territorios de Inclusión y Oportunidades, tío de la Alcaldía de Santiago de Cali. Muy amable y esta es la oportunidad. Gracias a ustedes. Johnny, su mensaje final brevemente a los cientos, miles de chicos que ya lo están viendo y quieren cambiar su estilo de vida. Bueno, el mensaje es que queremos una oportunidad y que cuando les llegue esa oportunidad sepan aprovecharla, sepan aprovecharla para que así mismo generemos más oportunidad para los demás que quieren salir también adelante. Qué bien, habla muy bien Johnny, los felicito muy bien. Gracias. Johnny Fernando Fernández, pasó de pandillero a líder comunitario por la paz y el medio ambiente en el barrio Poblado 2, ubicado en la Comuna 13 de Cali. Hoy recibe muy bien el apoyo por parte de la administración caleña y Dios quiera que lleguen esas manos amigas de las empresas privadas. Hasta entonces, Johnny. Muchas gracias. Muchas gracias también al apoyo periodístico de Geraldine Muñoz, periodista de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali. Vamos directamente con este mensaje, mi querido Héctor Villa. Información publicitaria que viene desde Palmira, desde la Villa de las Palmas. Y dice así esta información, desde la Alcaldía de Palmira. La Alcaldía de Palmira, con la coordinación de la Secretaría de Gobierno en cabeza de Fabio Mejía, continúa desarrollando el proceso de reubicación de vendedores de sectores aledaños a la galería central. De otro lado, el alcalde Jair Ortega Zamboní se trasladó hasta el peaje Palmira, Cali, verificando garantías para los usuarios. El mandatario verificó la correcta aplicación de la tarifa diferencial. A partir de la fecha, INVIAS se encarga de la operación y mantenimiento de la mencionada vía. Ya volvemos. El Departamento Administrativo de Hacienda informa que a partir del 1 de enero de 2019, la notificación de la liquidación oficial del Impuesto Predial Unificado se realizará mediante la inserción de la publicación en la página web de la Alcaldía, www.cali.gov.co. Yo me llamo Duvar. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Protegemos los recursos naturales del departamento con entrega, dedicación y respeto. Hemos trabajado por más de seis décadas por el bienestar de nuestro campo y la conservación de todas las formas de vida. ¿De qué sirve disfrutar un día de paisaje y aventura si no lo conservamos? Nosotros estamos listos. ¿Y tú también lo estás? Estas son razones para creer en el progreso. Porque en Cali ya estamos convencidos de que el mejor plan de seguridad es el que tiene la educación. Y la mejor obra es ser un buen ciudadano. Con la educación y las obras para el progreso, no hay duda de que en Cali la meta es el progreso. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. El Departamento Administrativo de Hacienda informa que a partir del 1 de enero de 2019, la notificación de la liquidación oficial del impuesto predial unificado se realizará mediante la inserción de la publicación en la página web de la Alcaldía. www.cali.gov.co Protegemos los recursos naturales del departamento con entrega, dedicación y respeto. Amigos y amigas, en la parte final del programa, nuestro invitado es Andrés Felipe Gordillo, persona con discapacidad, vocero del concurso nacional de cuento y poesía en Santiago de Cali. Hola Andrés Felipe, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Andrés Felipe es vocero de la Sala Jorge Luis Borges de la Secretaría de Cultura de la Red de Bibliotecas Públicas y tú tienes una discapacidad visual. Sí, yo soy ciego. Ajá. Así es. ¿De nacimiento? No, adquirida. Ajá. Fue un accidente cuando era chiquito, entonces... Te hice la vista. Tuviste un golpe. ¿Tuviste un golpe en la casa? Sí. Ah, bueno, pero ya digamos que tú ya te acostumbraste a tu discapacidad y ya te relacionas o te mueves con facilidad. Más que, digamos, aceptarla es acostumbrarme, es asumirla, sí, asumirla como una experiencia de vida, tal cual como le decía el maestro Borges, ¿no? Es un modo de experiencia vital, entonces es eso más que todo. Claro. Bueno, pero Andrés Felipe nos trae buenas noticias y es el concurso nacional de cuentos y poesías en Cali. ¿De qué se trata? No solamente es ese concurso, tengo varias noticias. Ah, bueno, cuéntanos, cuéntanos. Listo, entonces... Andrés Felipe trae sus apuntes allí en Braille y él solamente él solito sabe que es lo que tenemos aquí. Bueno, les voy a comentar. La Sala Jorge Luis Borges es un espacio inscrito a la Red de Bibliotecas Públicas y que también funciona a través de la Secretaría de Cultura de Cali. Sí, la sala es el espacio encargado de garantizar los derechos culturales de la población con discapacidad en Cali, ¿sí? Entonces, dentro de ese, digamos, ese gran objetivo se realizan unas actividades, entre ellas el concurso, el decimoquinto concurso de cuentos y poesía para aportación con discapacidad y otro concurso también, ¿sí? Concurso de ortografía Braille, que es exclusivamente para aportación con discapacidad visual. ¡Qué chévere! Y también quiero aprovechar este espacio para mencionar algo que la Secretaría está adelantando. La campaña enfocada a afectar a los imaginarios negativos de la población hacia la aparición con discapacidad. La campaña se llama o tiene como siloga, discapacidad no es igual a discapacitado. Ajá, discapacidad no es igual a discapacitado. Discapacitado. Así es. Ajá. Básicamente, ¿qué es esto? Vamos, en ese contraste de esas dos palabras, se está trayendo a colación la diferencia entre lo que anteriormente decíamos el discapacitado, que tiene una carga negativa, ¿sí? Porque se entiende como una carencia, un faltante, una desgracia, un karma, un pecado, algo negativo, ¿sí? La paramos en la palabra discapacitado. Ajá. Entonces, ahora decimos es población con discapacidad. La discapacidad que es básicamente, según la ONU, digamos, en los derechos, en la Convención Internacional de Derechos Humanos de la Aparición con Discapacidad del 2006, ella dice que la discapacidad es un fenómeno complejo que se transforma constantemente y que se da cuando una persona o un cuerpo con déficit físico entra en interacción con un territorio o un espacio comunicativo o social que no es accesible o que no lo incluye, ¿de acuerdo? Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, una persona en silla de ruedas que va a un centro comercial y las puertas no son amplias, ¿sí? O el baño tiene escaleras, no hay rampas. Allí se configura una discapacidad. Cuando el baño tiene todas las condiciones accesibles, la persona con discapacidad no, digamos, no tiene ninguna dificultad, entonces no hay una discapacidad. Es decir, la discapacidad anteriormente, bajo el concepto de discapacitado, se entiende como un elemento del cuerpo, netamente, del individuo. Pero ahora se dice que la discapacidad es un fenómeno social, ¿sí? Que nos toca a todos, ¿sí? Desde, digamos, tú que no tienes discapacidad, bueno, vosotros creo, ¿sí? Sí. Vamos a darse la mirada del otro, del cuerpo distinto, con todos los imaginados que cargamos, ¿sí? Allí hay toda una carga simbólica, inconsciente, histórica, de ver a la población. Un elemento sencillo, por ejemplo, es la lástima. Ajá. Es una generalidad que muchos sentimos a veces cuando vemos a una persona en una situación que para nuestra vista es negativa o estemos precarias, tristes, sentimos lástima. Ajá. Entonces, no, no hay que sentir lástima, sino que la discapacidad es un fenómeno, es una forma de vivir, es una condición. Claro, y hay que dar, además, accesibilidad a todo precisamente para que no haya esa situación de discapacidad o esas barreras que a veces pone la vida de las personas que tienen los cinco sentidos o que no tienen una discapacidad. Así es. Sí, señor. ¿El evento se desarrolla en qué fecha? Bueno, entonces, digamos, esta campaña se desarrolla desde octubre y va hasta el próximo año. Hay unos clips de audio y video y también se van a hacer unas charlas en toda la ciudad y unas intervenciones artísticas, ¿sí? Porque creemos que la apuesta está en una transformación cultural, ¿sí? Sí, entonces, esta campaña también recoge lo que son los concursos, por ejemplo, un curso de cuenta y poesía, tiene hasta el 9 de noviembre para recepcionar todas las obras, las 5 de la tarde, las personas tienen que enviar su obra a la sala de Orgelis Borges, es impresa, ¿sí? En un forma, en un, sobre Manila, con su meta de inscripción, hasta las 5 de plazo, ¿sí? Hay tres categorías. La primera categoría es para la operación con discapacidad visual, física y psicosocial. La primera. Sí, así es. Los psicosociales, digamos, son los que nosotros, los que tienen esquizofrenia, ¿sí? Digamos, trastornos psiquiátricos. Ya. Es lo que, normalmente, se llamó el loco, ¿sí? No, ahorita es, por ejemplo, una discapacidad psicosocial. Psicosocial. Así es. Esa es la primera categoría. Tiene una enfermedad psiquiátrica. La primera categoría. Enfermedad no. Digamos, ese concepto, cuando se entiende, ya no se maneja como una enfermedad, es una condición. Una condición. Así es. La segunda categoría. Entonces, la segunda categoría está dirigida a la operación con discapacidad auditiva, ¿sí? Porque ya tiene sus requerimientos especiales, que tiene que ser un, el formato tiene que ser lenguaje de señas, a través de un video. Ah, ya. Y la tercera categoría es para la operación con discapacidad cognitiva, sí, síndrome de Down, sí, Asperger. Bueno, entonces, tipo de situaciones. Ellos presentan su obra a través de dibujos y algunos de los que pueden escribir, escriben, ¿sí? Básicamente esas tres categorías. Perfecto. ¿Dónde está ubicada la sala Jorge Luis Borges? La sala Jorge Luis Borges está ubicada en la calle Carrera Quinta, número 605, sí, al frente del Teatro Municipal, sí. ¿Hasta el 9 de noviembre? Hasta el 9 de noviembre. 5 PM. Así es. Y de ahí en adelante, pues ya esperar a ver. A ver quién. El 28 se hace la entrega de los premios, también, digamos, se dice, pues sí, se entregan los premios y también se va a hacer un evento porque se va a cerrar también el otro concurso de ortografía braille. De ortografía braille. Sí, exacto. Entonces, este concurso de ortografía braille es importante porque la persona con discapacidad visual está dejando de escribir braille, ¿sí? Entonces... ¿Por la tecnología o qué? Por la tecnología, así es. Entonces, ahora los ciegos usan mucho los smartphones, el computador, por los software, etcétera. Y entonces la secretaría está preocupada, digamos, por esa situación y por eso tiene este concurso de ortografía braille, para que los ciegos se motiven a participar. A seguir escribiendo. A seguir escribiendo braille. Andrés Felipe Gordillo, persona con discapacidad, ¿de acuerdo? Así es. Vocero del concurso nacional de cuento y poesía de Santiago de Cali. Muchos éxitos. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Y siempre a la orden. Bueno, gracias. Muchas suerte. Tendrás que volver a seguirnos contando noticias de la sala. Por supuesto, tengo muchas cosas que contarles. Estoy en el estar acá, pero bueno. Sí, en ese momento no nos alcanzó el tiempo para seguir conversando, pero yo creo que en otra oportunidad debes venir a darnos esas buenas noticias para todas las personas que están en situación de discapacidad. Ok, con gusto. Con gusto. A ustedes, televidentes, también mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que nuestra próxima cita es el miércoles a las 6 y 30 de la tarde por aquí por el canal Univalle TV. Que pasen una feliz noche. Univalle TV. 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 Univalle TV.